Oh bien, después de haber hecho los grandes dibujos para niños de kinder, primaria y secundaria Ahora me toca hacer unos lápices Muchos niños me han dicho que por qué razón no dibujo unos lápices para que también ellos lo hagan Y desde luego que voy a hacer muchas, muchas versiones de estos lápices Hoja de rehuso, ya saben que yo no he perdido nada Y así nos vamos a mantener en esto, ¿va? Ahí les va un primer modelo de lo que sería un lápiz Y esto lo vamos a hacer sigilosamente así Primero una punta Andas ¿Ya lo vieron? Enseguida desde la punta podemos hacer uno de estas líneas Ya sea para acá o para allá Después enseguida otra acá Y otra más aquí Ok Enseguida vamos a juntar En una forma de curva Igual Muy bien Ahí vamos haciendo de maravilla este gran lápiz Y después vamos a marcar las líneas Vamos a ir rumbo hacia este punto, ¿va? Sale Para no perdernos, vámonos para acá Y vamos a hacer un lápiz un poquito grande Como por acá Y enseguida Y enseguida otra línea Igual de grande ¿Qué te parece? Aquí vamos a hacer otra curva Un poco más grande Más amplia Eso es Muy hermosa la línea Por cierto Y aquí continuamos con la misma tendencia Eso es Muy, muy bien Esto es la parte donde va a ir la goma La gloriosa goma que nos hizo el paro en muchas ocasiones Y ahora vamos a ponerle la gran goma Esto también es en una forma de curva Está un poco desgastada desde luego Esta parte está desgastada De tantas veces que se ha ocupado, ¿va? O está como que más chata de esta parte Y ahora a continuación Vamos a marcar como vienen Ligeras líneas Como tiene un lápiz Eso es Un lápiz del número ¿Qué te parece del número? ¿Quién sabe? Del número 0 N Guión 0 Número 0 Ok Ahí está Muy bien Por de ellos Primer modelo, amigos Primer modelito Yeah De maravilla, papá Tarán Yeah 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 Gracias.